Música 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 Es la participación de las señoritas que participaron en la actividad el día viernes, así vive la participación de las señoritas que tuvieron su actividad en la fiesta. Tenemos que ellas están danzando alegremente. ¡Gracias! 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 Ha sido la participación de los místas y señoritas que participaron en los 2 eventos de aniversario, la fiesta titular. Por favor, le brindemos un fuerte aplauso a estas señoritas y a sus jovencitos que de una u otra manera hicieron un buen servicio para lograr los primeros lugares. Muy bien, a continuación vamos a tener el egreso, el egreso de nuestro pabellón nacional. Por favor, estudiantes, ponerse de pie y hacer el respectivo saludo. Saludo escolar 1. Muy bien, también vamos a tener la despedida de la bandera de Santa Eula. Saludo escolar 1. A continuación también vamos a tener el egreso de nuestro estandarte del Instituto de Educación Básica por Cooperativa. Por lo que les recomiendo a todos ponernos de pie y observar el egreso. Saludo escolar 1. 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 Tener la participación de las dos bandas que nos aprendizaron en esta media mañana. Primero vamos a tener la intervención de la banda escolar, que fue la matutina Mario Méndez Montenegro, que congresamente aceptaron nuestra invitación. Gracias al licenciado Mario, gracias al licenciado Francisco, por estar compartiendo esta mañana tan agradable que Dios nos ha brindado. Vamos ahora, jóvenes estudiantes, vamos a iniciar con la participación de la banda escolar de la Escuela Urbana.